Bien. Observen acá, por favor. Extensión de comparación de fracciones. Bien, vamos a ver algunos ejercicios súper básicos de comparación de fracciones para complementar lo que hemos ido trabajando. Bien. Veamos aquí. Lee la indicación, por favor, Mateo. Lee todo lo que dice acá. Sí, profesor. Dos hermanos inician una competencia. Luis pintaría hoy la cerca y Alberto la fachada de la casa quien ganó la competencia. Muy bien. ¿Cuánto pintó Luis, Mateo? Solo logré pintar dos sextos de la cerca. Alberto, ¿cuánto? Dos sextos. Alberto, ¿Alberto cuánto pintó? Y yo, dos tercios de la fachada. Muy bien. Hasta ahí nomás, Mateo. Bien, acá vamos a comparar fracciones utilizando este gráfico que ven aquí, que es una recta numérica. Bien. En sí, la recta numérica no afecta en absolutamente nada el proceso de comparar fracciones. Sigue siendo exactamente igual. La única diferencia es que la recta numérica apaga su micro, por favor, que se está acoplando el audio. Gracias. Estaba diciendo, la única diferencia en este caso es que la recta numérica nos va a ayudar a acomodar las fracciones. Por lo demás, es exactamente igual. Veamos. La primera recta numérica llega hasta el... Hola, Prope. Hola, ya marcó. Se está trabajando con el número, con el denominador seis. Entonces, veamos acá. Vamos a colocar un sexto, dos sextos, tres sextos, cuatro sextos, cinco sextos, seis sextos. Nada más. De acuerdo. Nada más. Seis sextos. Ahora bien, el segundo denominador con que se está trabajando. Con el tres. Un tercio, dos tercios, tres tercios. Por lo tanto, dos sextos es menor que dos tercios. ¿Y por qué? Ya saben, multiplicarlo en aspa. Dos por tres, seis. Seis por dos, doce. El seis es menor que el doce. De acuerdo. ¿De acuerdo? Simplemente la recta numérica está ahí para complementar fracciones. No tiene ninguna función en especial. De acuerdo. Solamente es para completar las fracciones. Entonces, Alberto pintó. ¿Cuánto pintó Alberto? Alberto pintó. ¿Qué es lo que pintó nuestro amigo Alberto? Según el problema. Doce. La pacha. Alberto pintó. Doce. Doce, ¿no? Doce, ¿no? Doce, pero doce, ¿qué? Pues. Dos. Doce. Ah. Doce ladrillos en las fachadas. Porque hay ladrillos que se colocan en las fachadas. Ah, sí, pero no. Simplemente por algo colocamos acá, Mateo. Nos estamos, ya nos estamos sosteniendo por otra, por otra parte, ¿bien? Simplemente Alberto pintó la, Alberto pintó la mayor parte. Así, la mayor parte. Claro, porque Alberto pintó más que su, que su hermano Luis. Alberto pintó la mayor parte. Él fue quien ganó la competencia. Porque Luis solamente llegó a seis y mientras que Alberto llegó a doce. Alberto ha pintado más. Simplemente complementa ahí la mayor parte, nada más. Que sería tres medios, aunque tres, tres medios, no, perdón, dos tercios, sería dos tercios. Pero dos tercios no lo coloco porque aquí está el dos tercios. Ya no es necesario agregar dos tercios. ¿De acuerdo? Así de fácil. Nada más. Vayamos a la siguiente parte, por favor. Ahora hazlo tú. Dadas las siguientes fracciones, ubícalas en la recta numérica y compáralas. Bien, vamos a comparar las siguientes fracciones. ¿Cómo harán? ¿Cómo hacemos esto? Observen. Como les dije hace un momento, vamos a complementar aquí, en la primera recta, vamos a agregar las fracciones que llevan de denominador ocho. Y ahí me, y acá me van a ayudar ustedes, por favor. Bien, vamos a trabajar con fracciones que llevan de denominador ocho. ¿Cuál es la primera fracción que debo agregar entonces? Ariana. 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 Un octavo. Correcto. Simplemente un octavo. Nada más. La siguiente fracción que debo agregar, Valentino, ¿Cuál será? Rapido, por favor. De un octavo. ¿Qué sigue de un octavo, Valentino? Dos octavos. Claro, dos octavos, sin miedo, nada más. Así de fácil. Daniel, ¿Qué sigue? Tres octavos. Correcto. Ya terminé la recta. Me lo imaginaba, es sencillo, ¿Verdad? Complétenlo ustedes, me van ayudando también. Aarón, ¿Qué fracción sigue ahora? Cuatro octavos. Correcto. Cuatro octavos, nada más. Abdul, ¿Qué fracción sigue ahora? Un ratito que está en esta cosa. Aquí está. Siguiente sigue. Cinco octavos. Correcto. Cinco octavos. Nada más. Uy, se borró. Zoe, ¿Qué fracción sigue? Seis octavos. Muy bien. Brianna, ¿Qué sigue? Siete octavos. Correcto. Luciana, ¿Qué sigue? Ocho octavos. Correcto. Ocho octavos. Así de fácil. Muy bien. Bien, algunos ya lo habían hecho. Me lo imagino, es es fácil, como pueden apreciar. Ahora bien, debo comparar las fracciones. Ya saben que para comparar, debo multiplicar en aspa. Yarec, cinco por seis, ¿Cuánto es? Rápido, por favor. Cinco por seis, treinta. Correcto, hasta ahí nomás. Yanmarco, ocho por tres, ¿Cuánto es? Yanmarco, ¿Está por ahí, Yanmarco? No está. Veinticuatro. O leí lo dijeron, gracias, veinticuatro. ¿List? Ah, muy tarde, Yanmarco, te pregunto hace rato. Muy bien. El treinta es mayor que veinticuatro, así que colocamos símbolo mayor. Colocamos signo mayor. Listo, eso es todo. Abajo, ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar con las fracciones que llevan como denominador seis. Ayúdame, Yanmarco, ahora sí, ¿Qué fracción debo colocar aquí? Con denominador seis. Guíate del ejemplo de arriba. Facilito. Un momento, Valentino. No lo escucho. No lo escucho, profe. Ah, a ver, sí, sí, es con el problema de audio. Valentino, dime. Un sexto. Claro, un sexto, nada más. Sebastián, ¿Qué sigue? ¿Está por ahí Sebastián? No hay Sebastián. Dos, dos sextos. Ah, perfecto. Conteste rápido, por favor. Conteste rápido, por favor, parece que no está. Tiene que estar quitando algo de mi pantalla, que había aparecido. Ya. Gadiel, ¿Qué sigue? Un momento, por favor, que nos abra mano. Sí, profesor. ¿Qué sigue? Tres sextos. Correcto, tres sextos. Siguiente. Sí, este, Ariana, ¿Qué deseas? ¿Puedo participar? La siguiente. ¿Ya has participado o no? O no. 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 ¿Sí? Ah, bueno. ¿Qué sigue este, Ariana? Qué extraño, juraba que sí. Cuatro sextos. Correcto, cuatro sextos. Nada más. Maciel, ¿Qué sigue? Cinco sextos, profesor. Correcto. Dos preguntas. Muy bien. Profesor, y el último sería seis sextos. Exacto, seis sextos. Muy bien. Como ven, la reta numérica solo sirve para complementar los datos. No afecta en nada el proceso que ya conocemos. Creo que se entiende. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Soy, ¿Cómo? Soy, ya te he dicho, no aprendes el micrófono una sola vez, por favor. ¿Qué deseas? ¿Cómo saben los números de abajo? ¿Qué números de abajo? ¿De aquí, de las fracciones? Sí, sí, las fracciones seis. Ah, fácil, soy. Acá está la fracción. Esta fracción de aquí te va a indicar con qué debes completar abajo. ¿Qué es estos? Uh-huh. Esa fracción te va a indicar con qué debes completarlo. ¿Eh? Maciel, ¿Alguna pregunta? Profesor, ya hice la B. Perfecto, me lo imagino. La letra B se los voy a dejar de tarea a ustedes. Ya saben cómo se hace, ¿Verdad? Completan arriba las fracciones, abajo sus fracciones, y comparan. Profesor, la B, la profesor. Dime, Gabriel. Dime, Gabriel. Y la B, su hijo también, lo que dice en cero, ¿No? Así es, sí, esto de aquí. Se las encargo a ustedes, ¿Bien? O alguien tiene alguna duda, algo que no se haya entendido. Ese es la B, papá, y ese es el bebé, hija. Ya, este, Gabriel, llámalo como deseas, la cosa que lo hagas, por favor, ¿Bien? Algunos ya lo hicieron, algunos ya lo hicieron, además, así que va, vamos avanzando bien. Muy bien, chicos. Continuamos, vamos a la siguiente página. Ahora nos toca ejercicios C y D, que es exactamente lo mismo, ¿De acuerdo? Es exactamente igual. Vamos a hacer el ejercicio D conmigo y el C, de igual manera, se los mando de regalo. ¿Bien? Vamos a ello. Vamos a completar las primeras, la primera hilera de fracciones con denominador nueve. ¿Cuál será el primer, la primera fracción? A ver, por favor, me ayudas, a ver quién, quién está distraído. Bueno, todos están concentrados. Muy bien. Ítalo de quinto, ¿Cuál es la primera fracción que debo completar acá? Con denominador nueve. Un cuarto. Un cuarto, fíjate bien, fíjate bien. Un momento, por favor, un momento. Ítalo, dime. Uno sobre nueve. Un noveno, claro, uno sobre nueve, un noveno. Nada más. Un noveno. ¿Qué sigue, Luciana? ¿Qué sigue? Dos novenos. Correcto. Abdul, ¿Qué sigue? Tres novenos. Correcto. Mateo, ¿Qué sigue? Cuatro novenos. Correcto. Chibel, ¿Qué sigue? Cinco novenos. Correcto. Sin miedo. Sin miedo, está bien. Cinco novenos, correcto. Valeria, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Perfecto, Sebastián. Valeria, ¿Qué sigue? ¿Está por ahí Valeria? No hay. Este, no, un momento, Valentino. Gianmarco, ¿Qué sigue? Gianmarco, ¿Me escucha? Gianmarco, eh, no sé, me, me, creo que me estás hablando, no sé. No se escucha, no, no se te escucha nada, no se te escucha nada tu audio, Gianmarco. Sigue fallando. Esto es seis novenos. ¿Ya? Siguiente, Aarón, ¿Qué sigue? Siete novenos. Correcto. Pero después sigue ocho novenos y nueve novenos. Sí, bueno, creo que lo sabemos, creo que lo sabemos todos, ¿Verdad? Yo ya lo completé todo. Perfecto. Soy, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Eh, no, pero yo ya lo completé todo, la pregunta de todos. Ah, muy bien. Bien, como pueden apreciar, súper fácil. Valentino, ¿Alguna pregunta? Ah, iba a ser el último, pero ya, ya lo hice. Ah, bueno, lo siento, te gané. Muy bien, abajo simplemente que debo completar, ya saben, ¿No? ¿Abajo? ¿Qué fracción será? ¿Así? Un tercio. Un tercio, claro. Eso yo hice la seis. Ah, perfecto, qué rápido. Un tercio, aquí dos tercios, y aquí ya se sabe que es tres tercios. Bien, comparando fracciones. Cuatro por tres, doce. Nueve por dos, dieciocho. El doce es menor. Se acabó la operación. El ejercicio C queda como regalo para ustedes. ¿Alguna pregunta? La de que a ustedes salió igual a mí me salió. Ah, perfecto, perfecto, entonces lo hemos hecho bien. Profesor, yo ya lo hice. ¿Y Robert, qué pasó? A pesar de hacer todo, todo y quito lo que había dejado antes. Me lo imagino, está fácil. Internet. Está fácil, ¿Verdad? Me lo imagino. No, profesor, quien lo viste, me había ido al internet dos veces. Así soy. Uf. Sí, pero ya lo puedo arreglar. Hay que revisar esa conexión. Hay que revisar esa conexión. Bien, chicos. Entonces, supongo que puedo borrar, ¿Verdad? Para bajar a la última parte. Profesor, espere. Espera un rato. Tienes un minuto, rapidito. ¿Usted sabe por qué se me apagó el internet? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber eso? No sé. Yo tenía acá, al bajito está el internet y yo la yo estaba con mis pernas haciendo para así haciendo como si estuviera en un colombio. Y lo movido así se me fue. Me lo he arreglado. Ah, qué bien. Al menos tienes solución. Eso es bueno. Muy bien, chicos. Ahora sí, continuamos. ¿No puede usar? Sí, sí, por favor. Eh, sí, ¿Alguien? Hice lo mismo, pero con seis décimos. ¿Seis décimos? No te entiendo. En la dos, en la primera. Ay, 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 ya te entendí, ya te entendí, ay, ay, ya. Dice, ahora representa en cada figura en blanco una fracción mayor que la dada. La fracción, tenemos una fracción, cuatro décimos, y este tenemos que hallar una fracción que sea mayor, ¿De acuerdo? Una fracción que sea mayor. En este caso, ¿Cómo hacemos? Muy fácil. Simplemente voy a colocar una fracción cualquiera y la voy a comparar. A ver. Pero profesor, tengo una pregunta. Te escucho, dime. Ah, pero eso también le podemos hacer con el mismo denominador y el mismo numerador, o tiene que ser diferente. Depende de tu gusto, ¿De acuerdo? Depende de tu gusto. Lo normal es que sea diferente, porque cuando es mismo numerador o denominador, suele ser este, suele salir resultados muy similares, así que vamos a vamos a plantearlo con ejemplos diferentes. Bien, tengo cuatro décimos, cuatro décimos. Me piden crear una fracción. Muy bien, Aarón. Me piden plantear una fracción que sea mayor a cuatro décimos. Daniel, dijiste que le habías hecho esta pregunta, ¿Con qué fracción trabajaste? Con seis décimos. Seis décimos. Cuatro por diez, cuarenta, seis por cuatro. Ah, correcto, está bien, seis décimos. Es una opción, es una buena opción, Daniel. Gran trabajo. Haremos lo que haremos, tomaremos el ejemplo de Daniel. Daniel usó la fracción seis décimos. Y sí, sí, sí sale, sí sale correcto. Entonces, simplemente para hacerlo sencillo, voy a aumentar mi numerador, nada más. Bien, ¿Qué hago? Ahora la figura la voy a partir en diez partes. Uno. Por lo tanto, copiamos lo que tú estás escribiendo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Seis décimos. Sí, por favor, sí, sí, sí. Bien. Ahí. Seis décimos. Acá tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, y acá tengo. Acá está. Ya tengo mis diez partes. De esas diez partes voy a pintar seis. Esas seis las pinto del color que yo quiera. No me piden un color en específico. En este caso yo usaré rojo. Muy bien. Con eso es suficiente. Bien. Vamos a la segunda fracción. Tres octavos. Una fracción que sea mayor a tres octavos. Facilito. ¿Cuál será? Al tres hay que comentarle una unidad. ¿Qué número se vuelve? Cuatro octavos. Cuatro octavos. Tres por cuatro. Tres por ocho dieciséis. Perdón. Tres por ocho. ¿Qué estoy hablando? Perdón. Tres por ocho veinticuatro, perdón. Tres por ocho veinticuatro y ocho por cuatro treinta y dos. Muy bien. Sería cuatro octavos. ¿De acuerdo? El gráfico se va a hacer exactamente igual. Bueno, hay que tener buen pulso. Yo tampoco tengo buen pulso. Sin embargo, estas herramientas me ayudan a mí. Listo. Ahí está mi gráfico. Tengo cuatro octavos. Simplemente. Simplemente voy a pintar cuatro. El color, el que yo quiera. Esta vez le voy a poner naranja. Tres más o menos lo mismo. Ahí está. Y listo. Son gráficos similares. Al otro lado, le aumento uno al numerador. Es un tercio. ¿En qué se vuelve? Dos. Dos tercios. Profesor, yo le he puesto ahí cuatro. Yo le he puesto dos cuartos. Dos cuartos. Y sale dos. A ver. Uno por cuatro. A ver, a ver. Alto, 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 alto. A ver. Uno por cuatro, cuatro, tres por dos, seis. Ah, está bien, está bien. Está bien. Se vale. Te salvaste. Bien, dos tercios. Y la última se las encargo como regalo. Pero profesor, ¿Cómo usted sabe que pueden ser esas fracciones? Se tiene que acumular. A ver, este, un ratito este Daniel. Dime, Maciel, ¿Qué me decías? Que, ¿Usted cómo sabe que tiene que hacer esas fracciones? Se tiene que, se tienen que ser equivalentes. Eh, no, no necesariamente. Observa, Maciel, ¿Cómo sé que es esto? Muy fácil. Bueno, un poco, un poco también es la, es la práctica y la experiencia que tengo también. Sin embargo, el ejemplo de Daniel que me dio primero me ayudó un montón. Observa. Me piden que plantees fracciones que sean mayores, es decir, un tercio debe ser menor a dos tercios. Si yo lo quisiera comparar, sería así, un tercio, dos tercios. Si lo comparo, ¿Qué hago? Simplemente uno por tres, tres, tres por dos, seis. Dos tercios es mayor que un tercio. Me pide que haga, que haga fracciones mayores. Ya lo hice. Y ahí solamente tenemos que graficarlo, nada más. Ah, entonces tenemos que comparar. Puedes compararlo si lo deseas, si no, no. En mi caso no lo hago porque, bueno, yo con verlo me doy cuenta, porque son fracciones, son fracciones fáciles. Si deseas compararlo, puedes hacerlo, no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien, chicos, el último ejercicio del rombo queda como tarea para ustedes. ¿Qué es eso? Escucho. Y en el. No sé cómo se dice el uno con el tres. Un tercio. Un tercio. Un tercio. Un tercio. Puse cuatro tercios, ¿Está bien? Cuatro tercios. Profesor, ya lo hice todo. Un momento, por favor. Profesor, esto. Un tercio.